El principal reto al que se enfrenta uno es precisamente el contraste de puntos de vista. Aparentemente uno siempre, cuando está hablando de cosas, tiene la razón, habla con criterios y con fundamentos, pero se da uno cuenta que dependiendo de dónde se coloque uno, los criterios hacen variar esas posiciones. En el MBA eso se fortalece porque aprende uno a escuchar, aprende uno a defender de una manera más vehemente sus puntos de vista y esos contrastes hacen que uno se enriquezca como persona y como profesional.